Escogí el personaje de Emma Bovary, porque cuando leí la novela me enamoré de ese personaje. Emma es una mujer entrañable, humana, inconforme con la vida que le ha tocado vivir, y va en búsqueda de su felicidad, en búsqueda de pasión. Es un personaje contemporáneo, atemporal, porque representa esa insatisfacción que todos los seres humanos tenemos en querer cambiar nuestro destino. En el caso de Emma, que ha leído muchas historias de amor, piensa que su vida debería ser como una historia de amor y no lo es. Emma, en el afán de conseguir sus ideales, sus sueños, detenida su vida de tragedia. A Emma no se la puede ignorar. Emma es un personaje que se la quiere o se la odia. Es un personaje realmente humano y entrañado.